... Esta es Radio Taíno desde La Habana, Cuba. La hora exacta, doce en la noche. El general Antonio, el titán de bronce, el mulato arriero, o simplemente mi Antonio, el más inquieto y grioso de mis hijos, como dulcemente le nombraba a su virtuosa matrona del hogar y de la manigua. Todos estos epítetos, todas estas identificaciones, pudieran resumirse en apretado haz de virtudes levantadas sobre el más alto pedestal de la patria agradecida. No resulta nada fácil escribir sobre la biografía de un hombre de la estirpe de Maceo, del discípulo autodidacta que tomó como patrones de maestros sin tachas a esas tres grandes cosas que para él significaba algo más que el sentimiento filial. Su madre, su padre y la independencia de Cuba. Sin embargo, ¿cómo no destacar en un día como hoy, en que nuestros muertos no están ni muertos ni olvidados, al guerrero de extraordinarios combates, al jefe militar que siempre expuso su pecho como parapeto de libertad ante el enemigo? Hoy no pueden existir lágrimas. Las lágrimas ya fueron derramadas en desconsolable momento histórico en que las marianas cubanas ofrecieron lo mejor de sus entrañas en aras de los verdaderos derechos de la humanidad, aquí y en otras tierras del mundo. Entonces hoy, bórrese el llanto. Vuelen la paloma blanca hasta perderse entre los colores del cielo de la patria. Elévese hasta lo infinito más que nunca la estrella solitaria entre los colores rojos de los fusiles siempre en guardia y avívese la llama del inapagable candil de los ideales de Gómez, Maceo y Martí para que perdure eternamente sobre el nicho de esta tropa que en el siglo XX rememoró sus hazañas. ¡Gracias! 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 Ella es la que amamos con vida, solte en el sol, desgrado, bebé. Es el amor, la mitad de la vida, cuantial de supremo placer. Ella es la que amamos con vida, solte en el sol, desgrado, bebé. ¡Gracias! 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 Créeme, cuando me vaya y te nombra en la tarde, viajando en la nube de tus horas, cuando te incluye entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento, de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser más gente en plena zapata para hacer hoy, alto dentro del combate. Créeme, que quiero ser más gente en plena zapata para hacer hoy. Créeme, que quiero ser más gente en plena zapata para hacer hoy. Créeme, que quiero ser más gente en plena zapata para hacer hoy. Créeme, que quiero ser muy descartidos por el operational. Créeme, que quiero ser más gente en plena zapata para hacer hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!